Bueno, yo creo que es un momento de empezar, ya tenemos cerca de 160 personas en plataforma, entonces, si les parece, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Sí. Nuestra sesión, este espacio de trabajo o webinarios que tienen inicio el día de hoy, 12 de mayo, sobre el ABC, los mecanismos de reparación de instituciones financieras internacionales y puntos nacionales de contacto. Son cinco webinarios programados en el siguiente mes, terminarán más o menos el 9 de junio, y tienen la intencionalidad de brindar herramientas y conocimiento a quienes conocen, para que se conozcan estos sistemas de reclamación o de acceso a reparación por algún tipo de afectaciones que se puedan haber presentado en el marco de conductas empresariales. Entonces, en principio, mi nombre es Viviana Moreno, trabajo para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Bogotá, y hago parte del equipo Territorio y Paz, desde donde se lleva a cabo el proyecto de CERALC, y donde trabajamos el tema de empresas y derechos humanos. Quisiera, voy a estar haciendo la moderación del evento del día de hoy, y quisiera hacer unas recomendaciones para arrancar el seminario. En principio, quisiéramos plantear que la idea es silenciar nuestros micrófonos y apagar nuestras cámaras solo cuando vayamos a hablar, quizá sea posible prender nuestra cámara y abrir nuestro micrófono, justamente para que podamos tener un mejor desempeño en la plataforma. Las plataformas web siempre, digamos que se comportan como unas autopistas, y entre más personas en ellas, seguramente menos rápido vamos, así que la idea es que entre menos video y menos audio, pues podemos tener una mejor conexión y una mejor sesión. Quisiera también contarles que lamentablemente hemos tenido una dificultad con el chat el día de hoy. Por alguna razón a veces la tecnología se comporta de esta manera en esos espacios y termina hoy inhabilitando el chat, y no sabemos por qué estamos trabajando desde el área de tecnología, están habilitando y tratando de solucionar el chat, pero mientras lo vamos resolviendo, pues vamos a estar sin esta valiosa herramienta. Para empezar, quisiera dar la bienvenida a todos los participantes que se van conectando, tanto de Colombia como de otros países. Este es un seminario que tiene un alcance regional, está básicamente entre 9 y 11 países del continente, más otras regiones también de nuestra misma oficina en Ginebra. Entonces vamos a tener una conexión robusta que ya en un ratito les vamos a contar un poco más del asunto. Agradecerle a los participantes y a las organizaciones que nos han acompañado y nos han brindado su apoyo en estos momentos, en particular al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, MISI, del Banco Interamericano de Desarrollo, a la oficina del asesor en cumplimiento, el Ombudsman del Banco Mundial, que le vamos a nombrar CAO, a Contability Council, una organización de la sociedad civil que se dedica a acompañar este tipo de procesos con comunidades, y a la OCDE y a la Red de Puntos Nacionales de Contacto que van a estar como panelistas el día de hoy. Yo sin más preámbulo y para no delatar, porque el tiempo es oro en estos webinarios que va a demorar cerca de hora y media, quisiera darle la palabra al representante adjunto de la oficina en Colombia para que hiciese la apertura de la jornada. Luego estaremos presentando, para que ustedes entiendan un poco la naturaleza de por qué la oficina está organizando este tipo de eventos, estará presentando Alexia Giot, nuestra colega desde Ginebra, el proyecto CERAL como tal, y estará nuestro colega Luis Rodríguez Piñero desde Ginebra también presentando el proyecto de reparación como tal. Bueno, estaremos, se me ha olvidado uno de nuestros panelistas, el panel de inspección, que también estará presente, CAOMISI, y bueno, esto será ya cuando pasemos a los panelistas y a las presentaciones como tal, vamos a hacer una ampliación justamente de cada uno de los participantes. Entonces, sin más preámbulo, Guillermo, tienes la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, Viviana. Hola, soy Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la Oficina de Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Buenos días y bienvenidos, y agradecer el interés que se ve expresado en las más de 300 personas que se han inscrito para participar en estos seminarios, y del cual más del 60% son mujeres. Antes de referirme a la actividad, es inevitable destacar que esta ocurre en medio de la crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19, y por las duras medidas para combatirla, y las que se vendrán para reactivar las sociedades y economías. Pero en marco de la crisis también hay muchos aspectos que podríamos destacar, aspectos positivos, respecto a la forma en que nos hemos ido adaptando para protegernos, para proteger a los demás, y también para seguir adelante. De hecho, en nuestro caso particular, estos seminarios fueron inicialmente concebidos para ser realizados de manera presencial y solo en Colombia. Hoy, en cambio, empezamos a realizarlos virtualmente y en conjunto con comunidades, organizaciones de sociedad civil, servidores públicos y personas de la Academia de las Américas y de otros países del mundo. Esta actividad, como dijo Viviana, se enmarca dentro del proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, el proyecto CERALC, que llevamos adelante con la OCTE y la OIT en nueve países de la región, gracias al apoyo de la Unión Europea. Más adelante, como dijo Viviana, nuestros colegas desde Ginebra van a dar mayores detalles de los objetivos y el alcance de este proyecto. Pero, en todo caso, es importante notar que no es un tema nuevo para la oficina en Colombia, donde trabajamos en esta esfera de derechos humanos y empresas desde hace más de ocho años. ¿Por qué la actividad? Más de uno puede, lógicamente, preguntarse por qué organizamos una actividad en esta materia. Y sobre esto voy a compartir algunas de las razones principales. La primera, que no es solamente de este tema, sino en varios, es que con frecuencia tenemos una idea general del qué. Es decir, tenemos un conocimiento general de determinados derechos y obligaciones, pero no tenemos tan claro cómo se exigen, cómo se cumplen, es decir, el cómo. Así, es esencial primero que conozcamos que el derecho a la reparación es un principio básico del sistema internacional de derechos humanos y la necesidad de que las víctimas tengan acceso a una reparación efectiva está claramente reconocida en los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Estos principios hablan de la obligación de los estados de proteger los derechos humanos, pilar uno, la obligación de las empresas de respetarlos y la obligación de ambos de reparar las violaciones a los derechos humanos, que es el pilar tres. Pero una vez que tengamos ese conocimiento del qué sobre estos derechos y obligaciones, es que surge la segunda cuestión, el cómo. ¿Cómo se repara y qué puede considerarse una reparación efectiva? El grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas nos hablan de todos los caminos hacia la reparación, lo que significa que el acceso a la reparación efectiva se considera un prisma a través del cual se orientan una serie de medidas que adopten los estados y las empresas. En ese informe de 2017, se describen los elementos de una reparación efectiva y los tipos de reparación. Allí también se indican que las distintas reparaciones pueden ser más o menos efectivas dependiendo de la situación. Lo que dicen textualmente es la capacidad de los titulares de derechos para elegir y obtener un abanico de reparaciones en función de las circunstancias particulares de cada caso será, por lo tanto, una condición previa, esencial para el acceso a reparaciones efectivas. Y la tercera razón deriva de aquí, para impulsar este tipo de seminarios. Nosotros tenemos la convicción que este espacio puede contribuir a ampliar ese abanico de reparaciones disponible a la que se refiere el informe. Durante las reuniones que hemos realizado desde el proyecto CERALC en Colombia con distintas organizaciones de la sociedad civil, ha sido evidente que se privilegie el acceso a reparaciones a través de la justicia penal y por ello hay una clara tendencia a utilizar los mecanismos jurisdiccionales nacionales o bien el sistema interamericano de derechos humanos. Estos esfuerzos y caminos son plenamente legítimos y merecen todo el reconocimiento. No obstante, y sin perjuicio de ello, consideramos interesante y útil que se puedan explorar otros mecanismos no judiciales que pueden ser complementarios o alternativos. Estos seminarios brindan la oportunidad para conocer los mecanismos de las instituciones financieras internacionales, las famosas IFIS, y los puntos nacionales de contacto, los PNC. ¿Existen otros mecanismos? Sí, claro que hay otros mecanismos, pero este es un primer ejercicio y nos sentaremos en esta temática. El interés expresado en el alto número de inscripciones refuerza nuestra convicción de que se trata de un ejercicio que atiende necesidades y se considera útil para una amplia audiencia. Si analizamos la información que proviene de los formularios de inscripción, observamos que el 53% de las personas inscritas afirmó no contar con conocimiento previo sobre cómo funcionan esto en las IFIS y el PNC o no tienen certeza de tenerlo. Más del 90% afirma que nunca ha utilizado estos mecanismos y el 25% porque no tienen la menor idea de que existían. En cuanto a la parte metodológica, algo adelantó ya Viviana. Esta serie de seminarios aspira a ser un ABC, una introducción a estos mecanismos de acceso a reparación a través de cinco sesiones de trabajo que se realizarán durante los cinco martes consecutivos a partir de ahora a la misma hora. Y utilizaremos este sistema de Microsoft Teams. se abordará un aspecto particular del proceso de presentación de quejas en cada una de las sesiones. Por esta vía, esperamos ampliar este abanico de reparaciones del que habla el grupo de trabajo y así fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y los servidores públicos en relación al conocimiento y uso de estos mecanismos independientes de reclamación del Banco Mundial, el Grupo del Banco Mundial, y del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de los puntos nacionales de contacto de la OCDE. Luego de cada plenaria que será grabada, se abrirán salas de discusión por mecanismos para que ustedes puedan realizar las preguntas específicas en un espacio más limitado, que no será grabado. Allí podrán dirigir las consultas a los propios funcionarios de los mecanismos. Este espacio más reducido busca favorecer que puedan profundizar este conocimiento sobre los mecanismos y a poner cara a humanizar estas instituciones. Finalizo estas palabras agradeciendo a todas las personas que han trabajado en la preparación y puesta en marcha esta actividad, a aquellas que apoyarán su implementación efectiva, así como a quienes nos acompañan, no solo en Colombia, sino desde Argentina, Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Norteamérica, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Suiza. Entonces, a todos y todas, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras. Entonces, vamos a continuar con nuestra apertura. Le quisiera darle la palabra a Alexia para que nos presentara el proyecto CERALC y que ustedes puedan ver cuáles son los objetivos fundamentales de CERALC. Alexia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Viviana, y muchas gracias a... Ayer, como ya veo que podré ir muy rápido, porque muchas cosas ya se han dicho y supongo que quieren llegar al corazón de la discusión. Tenía unos slides, no sé si tienes estas láminas, para poder dar una visión un poco más concreta del proyecto y también de la labor de la Oficina del Tuco Comisionado. Pero rápidamente, pues mencionar que la Oficina del Tuco Comisionado está facilitando, pues desde su varias presencias en el terreno y también desde Ginebra, desde Washington, están pues trabajando el tema de empresas y derechos humanos, pues fomentando la implementación de los principios sectores sobre empresas y derechos humanos. Los principios sectores sobre empresas y derechos humanos han sido adoptados en 2011, tras de muchos años de consulta con todos los sectores, pues interesados, digamos, y ahora constituyen, pues, la conducta de comportamiento autorizada a nivel mundial. Entonces, por todos los sectores, hablando de empresas y derechos humanos. Entonces, porque nosotros, pues, la Oficina del Tuco Comisionado estamos, pues, con este mandato mandato de implementar o de difundir y promover la implementación de estos principios sectores. También, como bien lo dijo Guillermo, nosotros como Oficina del Tuco Comisionado brindamos apoyo al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, grupo de trabajo que son cinco expertos independientes del sistema. Ellos no tienen nada que ver con el sistema en sí y hacen todo un albanico de trabajo, tanto para promover la implementación, para conllevar o para fomentar espacios multiactor donde se habla de los principios sectores, donde están los avances, donde están los desafíos en la región y en el mundo, en la temática. Y también realizan, pues, visitas a los países. Allá en la región hicieron cuatro visitas a Perú, Honduras, a México y Brasil, y donde hacen un análisis de cómo se encuentra el país en la materia de empresas de derechos humanos y también, pues, invitarlos a revisar, pues, estos informes donde también pueden ver dónde están los retos incluso en materia de acceso a reparación, que es el tema que nos está, pues, nos están reuniendo el día de hoy. Como lo decía, pues, el trabajo de la Oficina de Alto Comisionado se basa sobre los principios sectores. Tenemos tres pilares en los principios sectores. El primer pilar, que es el deber de proteger del Estado contra la violencia de los derechos humanos, donde empresas están involucradas. Ahí la Oficina del Alto Comisionado fomenta conocimiento de todos los actores interesados para la implementación de los principios sectores, apoya a la elaboración y la implementación de las políticas públicas basadas sobre estos estándares internacionales. Ahí siempre la Oficina pone mucho en cambio en que sean procesos multiactores, donde la sociedad civil, las comunidades afectadas, las empresas, los sindicados, estén presentes en la discusión para asegurar la eficacia, la eficacia de estos sectores. Alexia, ¿podrías desmutearte, por favor? Que he muteado a todos porque había ruido desde el fondo. Disculpa. Ok. Y dentro del pilar uno es importante destacar el principio nueve, que habla en específico de la obligación de los Estados de mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento con los derechos humanos cuando justamente están concluyendo estos contratos de inversiones con los bancos de desarrollo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Entonces, es importante tener eso en cuenta y ver cómo la Oficina también podría estar apoyando para asegurar que este marco normativo esté respetado para permitir el cumplimiento de los derechos humanos cuando se hacen contratos de inversión con los bancos. El pilar dos habla de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, pues habla de dividir en la materia de derechos humanos donde la Oficina realmente intenta fomentar los conseguimientos de las empresas, pero también haciendo hincapié en la importancia de las consultas con otros actores, incluyendo las comunidades afectadas, la sociedad civil y las defensorías del pueblo que todos tienen una función muy importante para que las empresas puedan llevar a cabo sus procesos de dirigencia. Y luego, el pilar tres, el acceso a reparación. Ahí, como bien lo dejó Guillermo, pues no estamos solo hablando de mecanismos estatales, judiciales, pero también mecanismos estatales no judiciales y mecanismos que podrían también brindar las mismas empresas. Ahí siempre la Oficina está apoyando a fomentar las capacidades de todos los actores en la materia, entonces, tanto operadores de justicia, defensorías del pueblo, gobierno, sociedad civil, comunidades, empresas. Y más en particular, estamos ahora en la tarea de mapear, pues casi varios países, muchos países de la región, mapear cuáles son los mecanismos de acceso a reparación que existen a nivel nacional, dónde están las regulaciones y dónde están las brechas para que las víctimas puedan acceder a reparación. Y todo este trabajo, pues ahí ahora mi colega Luis va a hablar de dos proyectos más en esta materia, pero lo que quisiera pues levantar ahí es que el proyecto cerral que ya hemos hablado, pues nos permite fortalecer la labor de la oficina en esta materia, en materia de acceso a reparación y en colaboración con nuestros socios la OIT y la OCDE. El proyecto financiado por la Unión Europea busca promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo de la actividad económica en América Latina a través de la promoción de conductas empresariales responsables que estén en línea con los estándares internacionales en la materia. La OIT, la OCDE y la Oficina de Alto Comisionado tienen sus tres estándares en la materia, pues la Oficina de los Principios Electores, la OIT tiene la declaración de la OIT sobre empresas multinacionales y la OCDE tiene las líneas directrices para empresas multinacionales, pero es importante destacar que no son tres instrumentos complementos disparados, disparados uno del otro, no, son coherentes y pues se refuerzan, se complementen y por ello pues hemos desarrollado una brochure, un folleto que da a conocer pues estos elementos en común que tienen estos tres estándares para ver que estamos hablando de la misma cosa con una misma O. así que también pues en el marco de este proyecto estamos trabajando en tres ejes principales, un eje sobre el fomento de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos, un eje para fomentar el conocimiento sobre debida diligencia y finalmente un eje para digamos fomentar las buenas prácticas en materia de conducta empresarial responsable a través del intercambio de buenas prácticas entonces ahí quisiera pues invitarles todos el día 8 y 9 de septiembre que es nuestro foro regional sobre empresas y derechos humanos que justamente sirve de plataforma multiactor donde podemos ir compartiendo estas buenas prácticas discutir dónde están los retos e ir pensando de forma constructiva con soluciones como poder pues responder a unos desafíos que tenemos en la región así que sin más quisiera pues dar la palabra a Luis Rodríguez gracias Alexia muchísimas gracias por tu presentación entonces pasemos rápidamente a Luis para que finalmente tengamos nuestros panelistas Luis por favor de acuerdo muchísimas gracias Viviana y me uno en un cordial saludo a todos y todas las participantes desde en este caso desde Europa simplemente para continuar y finalizar el marco institucional del que estamos hablando las actividades que lleva a cabo nuestra oficina en relación con la implementación de los principios rectores me gustaría hacer muy breve referencia a dos proyectos que específicamente tienen que ver con el acceso a las reparaciones con el pilar tercero de los principios rectores como sabemos la actividad que nos reúne está estrechamente vinculada a este pilar tercero que establece el deber compartido de los estados y de las empresas de ofrecer una reparación a las víctimas de los abusos de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales de hecho los mecanismos que vamos a ver en nuestro seminario son precisamente mecanismos que de alguna manera están vinculados a la reparación de abusos cometidos en relación con proyectos ya sean proyectos financiados por las instituciones financieras de desarrollo o por las actividades de las empresas multinacionales y dentro de este contexto en 2014 el consejo de derechos humanos invitó a ACNUD a llevar a cabo este proyecto de acceso a rendición de cuentas y acceso a reparación que con el objetivo de desarrollar recomendaciones viables y prácticas para permitir una mejor implementación de los principios rectores precisamente en el área que ha sido menos desarrollada hasta la fecha que es el acceso a la reparación se trata de un derecho que ya sabemos que se fue reconocido en la declaración universal de los derechos humanos y en toda una serie de tratados internacionales pero que en su desarrollo progresivo y como ya afirmó Guillermo no está necesariamente vinculado únicamente a la labor de los tribunales o de los mecanismos internacionales de derechos humanos sino que también está cada vez más articulado a través de mecanismos institucionales de carácter tanto estatal como incluso de carácter no estatal los principios rectores de hecho reflejan de forma pragmática esta pluralidad de mecanismos que son potencialmente útiles para promover una reparación de ahí el interés de nuestra oficina en los mecanismos que vamos a discutir hoy en día si pasamos a la siguiente en la siguiente diapositiva le mostramos cómo ha sido el cronograma del proyecto de acceso a de rendición de cuentas y acceso a reparación el proyecto ARP y vemos cómo el proyecto se ha dividido en una serie de fases que tienen que ver con los distintos mecanismos de los que tratan el pilar tercero mecanismos estatales en la primera fase y mecanismos estatales no judiciales en la segunda fase entre las que se cuentan los puntos nacionales de contacto así como las instituciones nacionales de derechos humanos y en una tercera fase que estamos ahora mismo a punto de concluir se han estudiado los mecanismos de queja no estatales entre los cuales se incluyen los mecanismos de queja a nivel de empresa los mecanismos de sectores empresariales multiactores etcétera y también los mecanismos asociados con las instituciones financieras de desarrollo que veremos hoy me gustaría aquí anunciarles que dentro de muy poco en el siguiente mes de junio este el informe de la tercera fase del proyecto ARP va a ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos que nos brindará recomendaciones específicas que pueden ser bastante útiles para todos y todas y por último me gustaría referirme en 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 esta nueva diapositiva a un tercer y nuevo proyecto que también tiene que ver directamente con lo que vamos a hablar hoy en día mientras el proyecto ARP está llegando a su fin ACNUD ya está trabajando en un proyecto de seguimiento que va a servir para identificar los pasos que se pueden tomar para mejorar la reparación de daños a los derechos humanos de abusos en proyectos financiados por las instituciones financieras de desarrollo como veremos en la región de América Latina la institución financiera más grande que funciona con el ámbito de ámbito regional es el Banco Interamericano de Desarrollo tanto el BID como el BID Inves el sector privado con quien nuestra oficina ya ha estado en contacto muy regular pues también hay bancos de desarrollo superregionales como el Banco de Desarrollo del Caribe y bancos de desarrollo nacionales como el BNDES en Brasil todos estos proyectos todos estos bancos perdón usan dinero público para apoyar proyectos en la región de desarrollo económico tanto del sector público como privado desde construir carreteras apoyar a la educación y otorgar préstamos a empresas privadas lo interesante es que estas instituciones también tienen una serie de compromisos de políticas ambientales y sociales destinadas a garantizar que los proyectos no hacen daño estas políticas se conocen normalmente con el nombre de salvaguardas asociadas a estas salvaguardas las instituciones financieras también tienen mecanismos independientes de rendición de cuentas que son los que hoy estaré moviendo para escuchar las quejas de las personas que han sido perjudicadas por proyectos financiados por estas instituciones a lo largo del año del año 2020 en la actualidad estamos consultando con instituciones financieras con organizaciones de la sociedad civil y con comunidades de todas las regiones para producir una publicación que pueda servir de guía a los profesionales y de apoyo a las comunidades a la hora de acceder a reparaciones en este contexto por la semana que viene de hecho estaremos enviando a todos y todas las participantes de este seminario un cuestionario para recabar sus experiencias con estas cuestiones y desde ahora les animamos a participar en este nuevo proyecto de la CNUD y les agradezco de antemano todo su apoyo muchas gracias muchísimas gracias a ti Luis por la presentación entonces vamos a continuar ya en particular con ahora sí la presentación de estos mecanismos independientes que tenemos invitados el día de hoy entonces nos acompañan como panelistas Virgit Cuba ella es oficial de operaciones en el panel de inspección del Banco Mundial trabaja allí desde 2014 es abogada magíster por la Universidad de Viena y magíster por la Universidad de Colombia en Nueva York especializada en estudios jurídicos indígenas derecho y desarrollo y derechos humanos nos acompaña Eva Hayes especialista del MISI donde se desempeña en áreas de gobernanza asesoría y fortalecimiento institucional entre sus actividades se destacan el de sistematizar las lecciones aprendidas de quejas gestionadas por el MISI y promover el acceso de comunidades afectadas por proyectos en América Latina y el Caribe antes de ingresar al MISI trabajó como investigadora asociada en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América y el Caribe CEPAL Andrea Repeto es especializada de la es especialista de la CAO en resolución de conflicto con experiencia de trabajo en América Latina y África es abogada por la Universidad Diego Portales de Chile y es también especialista en Derecho Internacional y Comparativo de la Universidad de George Washington antes de unirse a CAO trabajó como especialista en Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Reiko Reiko Ishara es especialista de la CAO de la Fundación en la Función de Cumplimiento Reiko es doctora en Antropología trabaja en la CAO desde el 2016 y cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando con comunidades de América Latina y los Estados Unidos justo ahora está trabajando en temas como evaluaciones del impacto social la salud y la educación y patrimonio cultural Freike Welle es la coordinadora directora del proyecto de conducta empresarial responsable para América Latina y el Caribe en la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico antes de entrar a trabajar en la OCDE en 2013 trabajó para la OIT posee una maestría en Derecho Internacional y una especialización en Economía por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y Derecho en Ginebra finalmente Germán Sarama es el punto focal para América Latina y el Caribe de la OCDE en materia de conducta empresarial responsable previamente ha trabajado con organizaciones como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la OEA la Universidad de Princeton la Investon Alliance for Human Rights y el Instituto Danés de Derechos Humanos entre otros Germán es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Boloña a nuestros panelistas muchas gracias por estar acá entonces quisiéramos empezar por la presentación de estos mecanismos y para eso tenemos unas preguntas lo primero que tendríamos que saber es qué son y qué no son esos mecanismos independientes de rendición de cuentas para América cómo están funcionando y finalmente nos cuenten por qué se dice que son independientes qué es lo que los diferencia las similitudes que eso tiene entonces yo quisiera empezar en el orden en el que leí Birgit cuéntanos tienes la palabra gracias buenas tardes me llamo Birgit Cuba soy austríaca entonces por favor perdonen mis errores en español yo trabajo en el panel de inspección del Banco Mundial que es uno de los el panel es uno de los mecanismos independientes de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales hoy día tenemos tres mecanismos presentes la oficina del ombudsman y asesor en materia de observancia CEO el mecanismo independiente de consulta e investigación del BID el MISI y el panel vamos a empezar con un video de unos tres minutos más o menos que da una breve introducción al tema Viviana ¿puedes empezar el video del titulado? Hola estoy intentándolo dame unos segunditos porque hoy se ve que la tecnología está totalmente en contra nuestra así que estamos intentándolo dame un segundo ahora lo pueden ver tras las peticiones de mayor transparencia y rendición de cuentas en los proyectos de desarrollo las instituciones financieras internacionales o las IFIs comenzaron a establecer mecanismos independientes de rendición de cuentas donde las personas que creen haber sido o podrían ser perjudicadas por proyectos financiados por las IFIs tuvieran donde recurrir al dar a las comunidades locales una mayor participación estos mecanismos conocidos como IAMs reflejan el principio de responsabilidad ciudadana y representan una innovación en la gobernanza global hoy en día un gran número de instituciones financieras multilaterales y bilaterales poseen estos mecanismos y la red de IAMs continúa creciendo aunque las IAMs difieren en tamaño alcance y estructura organizativa comparten un objetivo común fortalecer los resultados del desarrollo proporcionando a las comunidades locales un canal imparcial independiente y transparente para abordar preocupaciones sociales y ambientales los IAMs cumplen con este objetivo a través de diferentes servicios entre ellos la resolución de conflictos relacionados con asuntos de proyectos así como investigaciones relacionadas al cumplimiento de las políticas ambientales y sociales de las IFIs los IAMs aceptan quejas en diferentes idiomas y trabajan con las comunidades para entender sus inquietudes con el tiempo los IAMs han abordado una serie de temas incluyendo compensación inadecuada para el reasentamiento involuntario destrucción del patrimonio culturalmente significativo insuficiente interacción con las comunidades locales degradación ambiental amenaza a la salud y seguridad comunitaria y cuestiones laborales en resumen los IAMs han ayudado a mejorar el desempeño social y ambiental de las IFIs y han contribuido a mejores resultados de desarrollo para las personas y a través de su trabajo contribuyen a ampliar el compromiso de la comunidad global con el desarrollo sostenible y equitativo a futuro las comunidades seguramente confrontarán nuevos desafíos cuando se vean afectadas por daños causados inadvertidamente por proyectos de inversión los IAMs reflejan el importante compromiso de las IFIs para dar representación a las personas cuando sus derechos e intereses son afectados y para cumplir con los más altos estándares de transparencia y responsabilidad para mayor información sobre los mecanismos independientes de rendición de cuentas y su trabajo visite el sitio web de la red IAMs ok entonces el panel de inspección y la oficina del ombudsman CEO son los mecanismos del banco mundial también tengo unos slides ¿los tienen? no puedo ver claro pero si todo funcionase maravillosamente los estarías viendo pero danos estoy intentando eso 7 11 11 ahí lo pueden ver ah sí perfecto entonces el grupo del banco mundial o el banco mundial fue establecido en 1944 no es un banco en el sentido tradicional sino una organización que persigue reducir la pobreza y apoyar el desarrollo el banco mundial financia proyectos a nivel mundial en el sector público y también en el sector privado el banco mundial tiene 189 países miembros y tiene oficinas en unos 130 países la sede principal está en Washington D.C. el grupo del banco interamericano del desarrollo el BID fue establecido en 1959 y es el principal fuente de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe el BID tiene 48 países miembros y 26 países miembros prestatarios y también está en Washington D.C. la sede principal Próxima página por favor Todos los proyectos del Banco Mundial y del BID deben observar políticas ambientales y sociales y principios de transparencia las instituciones tienen sus propias políticas pero tienen muchas similitudes todos tienen políticas sobre impactos ambientales y sociales pueblos indígenas consultación y participación reasentamiento involuntario patrimonio cultural y muchos más Próxima página Ahora les quiero contar brevemente sobre el origen de los mecanismos un evento histórico importante fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 esta conferencia tenía su enfoque en el bienestar del individuo y la participación y transparencia también en los años 90 había demandas de la sociedad civil para que las IFIs acepten responsabilidad por impactos negativos o daños causados por sus proyectos en este tiempo el Banco Mundial financió una gran represa de agua en India la represa Namada se llamaba y esa represa causó graves impactos ambientales y el asentamiento de miles de personas y había muchas protestas y resultó en 1993 la creación del panel de inspección como primer mecanismo de rendición de cuentas próxima hoy hoy día existen 20 mecanismos miembros de la red IEM Net Independent Accountability Mechanism Network y incluyen los tres que están presentes hoy entre los mecanismos cooperamos compartimos buenas prácticas experiencias y participamos en conferencias y otros eventos y tenemos unos objetivos que todos tenemos que son comunes es la próxima página los objetivos son promover la responsabilidad ciudadana para el desarrollo sostenible dar voz a los afectados por los proyectos y reparar a las comunidades afectadas en apoyo de la misión de las IFIs de promover el desarrollo sostenible y luchar contra la pobreza y el último objetivo es promover el aprendizaje institucional todos los mecanismos trabajamos dentro del marco de nuestras políticas pero tenemos diferentes funciones la próxima página por favor las diferentes funciones son la resolución de conflictos investigaciones relacionados al cumplimiento de las políticas ambientales y sociales de nuestras instituciones y el asesoramiento próxima también tenemos unos principios fundamentales que son la independencia la imparcialidad la efectividad integridad accesibilidad transparencia responsabilidad y participación próxima y unas palabras sobre las diferencias entre estos mecanismos el panel de inspección del banco mundial tiene un mandato por proyectos en el sector público y el CEO que también está con el banco mundial pero tiene el mandato por proyectos del sector privado el panel de inspección solo tiene un mandato por hacer investigaciones pero hay una reforma que está en curso y vamos a tener nuevas funciones en unos meses también las funciones de la resolución de conflictos y asesoramiento el MISI del BID tiene un mandato por proyectos en el sector público y privado y tiene todas las tres funciones el CEO también tiene las tres funciones de investigación resolución de conflictos y asesoramiento entonces ya estamos en la última página la próxima por favor aquí tienen unas fuentes de información para encontrar información los primeros tres son para encontrar información sobre los proyectos financiados por las diferentes instituciones después tienen fuentes para el panel de inspección CEO y MISI donde hay toda la información sobre todos los casos y también hay la dirección a la página web del IEM Network de la red de los mecanismos de rendición de cuentas muchas gracias Virgit a ti muchísimas gracias por tu presentación yo ahora le pedía a nuestros colegas a a Eva Hayes que nos contara su trabajo sobre mecanismos Eva tienes la palabra hola muchas gracias Viviana un saludo cordial a todas las participantes y los participantes en la región esperando que todos se encuentren bien de salud ante esta pandemia mundial agradecerles también mucho por la organización excelente de ser para esta sesión de webinarios bueno gracias a Virgit por hacer el resumen ahí en nombre de los mecanismos independientes yo creo que están cubiertos todos los temas yo simplemente quería enfatizar algunos que me parecen bastante importantes para poder entender qué es lo que hacemos estos mecanismos independientes de las oficinas de las instituciones financieras un tema importante es que somos mecanismos no judiciales esto es muy importante para poder entender que somos procesos flexibles que no estamos vinculados a una jurisdicción nacional y si bien nosotros tenemos sede en Washington D.C. nuestro mandato es con las personas afectadas de la región entonces nosotros recibimos quejas en cualquier idioma en cualquier formato esto es muy importante para que sepan que en realidad aparentemente estamos muy lejos estamos en una ciudad muy lejana pero sí muy cercanos a las personas y con ese mandato de poder recibir cualquier queja en cualquier idioma y cualquier formato también me gustaría enfatizar nuestro principio de transparencia como bien mencionó Birgit es uno de nuestros principios principales nosotros por ser mecanismos de rendición de cuenta publicamos publicamos toda la información las quejas que recibimos y el proceso que le damos no obstante hay algo muy importante que resaltar en casos donde las personas que presentan reclamos sienten que podrían sentirse amenazadas o podrían sentir algún riesgo por represalias nosotros también aceptamos solicitudes o quejas confidenciales y le damos un trato diferenciado con unas directrices que buscan atender este riesgo represalias en cuanto a la independencia y esto lo comentabas Viviana al principio como una pregunta guía ¿por qué somos independientes? nosotros somos oficinas que si bien estamos dentro de las instituciones financieras es decir estamos dentro del Banco Mundial y dentro del BID nosotros no tenemos relación con los equipos que desarrollan que diseñan los proyectos los equipos que hacen realmente la parte de inversión en la región de poder diseñar implementar los proyectos de desarrollo en la región no tienen relación alguna con nosotros nosotros reportamos directamente al directorio ejecutivo tenemos una independencia tanto presupuestaria como de toma de decisión y eso nos permite a nosotros poder llevar a cabo investigaciones y procesos de resolución de disputa evitando cualquier tipo de conflicto de interés claro nosotros tenemos principios comunes todos los mecanismos pero también algunas pequeñas diferencias y como resaltaba Luis un poco antes de que iniciemos nosotros cada institución tiene unas salvaguardas que buscan establecer el estándar de inversión que tienen que tener las operaciones es decir a qué nivel tengo que proteger mitigar los impactos ambientales y sociales y estos son los estándares que rigen las instituciones y en ese contexto nos manejamos también los mecanismos independientes de rendición de cuentas quería quería dar también muy brevemente una idea de un poco de lo que recibimos nosotros recibimos reclamos de en el caso del MISI de la región de América Latina y el Caribe en el caso de la CAO y del panel de inspección claramente son reclamos a nivel mundial porque ellos invierten a nivel mundial tienen proyectos en todo el mundo las quejas que recibimos y ahora estoy hablando particularmente para el MISI son de personas que se sienten directamente afectadas por proyectos financiados ¿qué significa? pueden ser dos o más vecinos pueden ser una comunidad indígena puede ser una comunidad de vecinos tenemos un caso en Perú de una institución que representa a más de mil comunidades nativas entonces recibimos muchas quejas pero las de la principal el principal digamos usuario son personas que se sienten directamente afectadas también tenemos y sé que tenemos en la audiencia también algunos defensores públicos tenemos también organizaciones y defensores públicos que acompañan las quejas y asesoran a comunidades afectadas que tal vez no tengan el acceso a la información que podría apoyarles a presentar una queja un poco quería comentarles también porque seguramente se preguntan bueno y sobre qué se quejan hay muchas quejas y ahora hablando de mí sí nuevamente sobre proyectos de infraestructura en la región sabemos que en América Latina y el Caribe hay una necesidad muy grande de inversiones en infraestructura no obstante ellos también conllevan a muchos impactos negativos y pueden llegar afectaciones entonces temas de infraestructura temas de hidroeléctricas temas de reasentamientos involuntarios son sectores y áreas en las cuales pueden generar reclamos sobre impactos a las condiciones de vida de las personas y bueno sin más yo creo que queremos dejar espacio también para preguntas y un poco de interacción pero sí quería hacer un llamado y esto vincularle un poco a lo que comentaba Guillermo al inicio este tipo de mecanismos de reclamación son útiles siempre y cuando existe conocimiento sobre ellos es importante y es interesante también que hay una gran audiencia aquí que no no ha tenido todavía una experiencia con este tipo de oficina y de presentar un reclamo es muy importante que personas que perciben que pueden ser afectadas por un proyecto de desarrollo sepan a dónde ir sepan se trata de un proyecto financiado por el Banco Mundial o por el BID o por la Corporación Internacional de Financiamiento que es el brazo del sector privado del Banco Mundial y puedan presentar esa queja nosotros estamos a una llamada o a un correo electrónico pero lo primero es que se sepa que esto existe y entonces hago un llamado también a promover a otras personas otras comunidades promover el conocimiento y dar a conocer de que existen estas alternativas que son no judiciales donde pueden presentarse los requerimientos gracias gracias Eva pues ha sido maravilloso escuchar esta presentación de ustedes como MISI como banco como panel de inspección me gustaría seguramente ahora que Andrea nos pudiese contar algunos elementos complementarios yo sé que aquí ha habido una presentación conjunta de esos escenarios pues yo quisiera tener y plantearles algunas inquietudes sobre digamos que cómo acceden y cómo digamos si hay algún tipo de acompañamiento a las comunidades para que también digamos que más allá de contarles hay unos ciertos procesos unos ciertos mecanismos para que ellas puedan participar y organizarse incluso frente a algún tipo de reclamación no sé si en algún momento Andrea nos puede contar y ampliar un poquito más sobre esas implicaciones de las comunidades en esa participación porque además son muchos los retos incluso de dialecto de las posibilidades de acceder por temas geográficos etcétera entonces claro estamos a un clic estamos a un correo pero también hay retos justamente y barreras en esa misma lógica entonces me gustaría Andrea si tú nos pudieras contar algo del tema gracias Viviana ¿me escuchan? sí te escuchamos perfecto bueno unas muy buenas tardes buenos días en realidad a todos y a todas y los mismos agradecimientos a todos los participantes el día de hoy y agradezco también a Birgit y a Eva por haber introducido y haber presentado ya a los mecanismos y bueno ya la acabo también tomando tu pregunta Viviana quisiera además también agregar un par de elementos que creo que son importantes para la discusión que propones a la pregunta que nos presentas ahorita creo que un tema también que vale la pena resaltar es los requisitos de elegibilidad si quieres ponerlos de esa forma cuando la gente presenta los reclamos una de las cosas y quizás ahí hay alguna diferencia entre un mecanismo y el otro pero en el caso de la CAO por ejemplo pedimos tres requisitos para que una reclamación sea encontrada elegible declarada elegible admisible y son tres requisitos bastante básicos uno que se trate de un proyecto que el IFC y MIGA que son las dos instituciones del grupo del Banco Mundial que trabajan e invierten en el sector privado pues la Corporación Financiera Internacional y MIGA es la agencia multilateral de inversiones en garantías creo que la sigla es en inglés MIGA y bueno entonces tiene que tratarse de un proyecto activo o que esté siendo considerado obviamente eso presenta unos desafíos que ya voy a hablar que eso se relaciona también con la pregunta que hacías Viviana el segundo requisito es que se debe tratar de temas ambientales y sociales y eso en realidad no requiere ninguna prueba de afectación simplemente una explicación de cómo es que están siendo impactados en estas dos temáticas y la tercera se refiere a que se trate de personas que se sientan que sean o pudieran ser afectadas por estos proyectos financiados por el sector privado del grupo del Banco Mundial o sea las dos instituciones que financian el sector privado del Banco Mundial y esto tiene una precisión que es importante digamos es difícil en una posibilidad de tener un proceso de resolución de conflicto por ejemplo que una organización que está basada en Holanda por ejemplo presente una queja por un proyecto que se está desarrollando en Honduras por dar un ejemplo necesitamos que la queja venga de aquellos que pudieran ser afectados o que están siendo afectados y eso es para abrir el espacio precisamente de un proceso de resolución de conflictos es tener esa información directa de estas personas es poder tener ese contacto directo de quienes están o pudieran ser impactados entonces ese es el valor del requisito obviamente existe un rol muy importante para las organizaciones de la sociedad civil que traen los reclamos en apoyo a estas comunidades y tenemos muchísimos ejemplos de eso en todos los mecanismos pero lo importante es que la comunidad venga ya sea en forma directa o acompañados y asesorados por organizaciones de la sociedad civil comunidades organizaciones de base o me imagino algún otro tipo de organización local o internacional que apoya estas comunidades para poder acceder y presentar el reclamo entonces estos son como tres requisitos que son básicos uno diría pero uno de ellos obviamente presenta el desafío que es saber si se trata de un proyecto activo que esté siendo financiado por el Banco Mundial por estas dos instituciones en el caso de la CAO del IFC y MIGA y digamos el desafío ahí se trata también cuando se realizan inversiones que se financian a intermediarios financieros y eso a veces es muy difícil para las comunidades poder saber si es que hay un banco que está recibiendo financiamiento de alguna de esas instituciones que a su vez está financiando un proyecto a nivel local entonces eso es un reto bastante grande y digamos y por eso el valor de poder tener espacios como el que estamos teniendo hoy día para poder compartir esa información que puede ser distribuida a nivel local nosotros hemos hecho muchísimos programas de divulgación en conjunto con el MISI el panel de inspección y otros mecanismos independientes también a nivel regional pero a nivel global también para poder acceder a estas organizaciones de la sociedad civil que puedan luego llevar el mensaje y reproducir digamos el conocimiento sobre el acceso a estos mecanismos obviamente como decías tú tenemos el email tenemos la página web pero cómo llegamos a las comunidades y eso sigue siendo un reto es un reto que seguimos teniendo pese a todos los programas de divulgación que hemos hecho pero siempre tratamos de aprovechar cualquier oportunidad que se tenga para poder seguir divulgando la información digamos el otro desafío que hay también para el caso de los proyectos de financiamiento al sector privado es a veces la falta de información que estos proyectos están recibiendo ese financiamiento creo que a diferencia del Banco Mundial el Banco Mundial que financia el sector público tienen la obligación de tener algún cartel o algún tipo de información que establece claramente que este financiamiento viene del Banco Mundial para el sector privado eso es diferente entonces hay ahí un desafío adicional creo también el otro la otra digamos diferencia que quiero nada más mencionar y que esto es importante para el tema de acceso y conocimiento también de los mecanismos en el caso de la CAO tenemos también las opciones cuando alguien presenta un reclamo que puede ser una o dos personas no tenemos un requisito en cuanto a números no necesita ser toda la comunidad no necesita ser basta una persona que presente su reclamo tienen una opción que es básicamente decidir qué es lo que quieren alcanzar a través de la presentación de su reclamo es un proceso de resolución de conflictos donde pueden tener la posibilidad de conversar con el operador del proyecto sobre las problemáticas planteadas y encontrar una solución en forma conjunta o bien seguir un proceso de revisión de estándares un proceso de cumplimiento le llamamos nosotros pero es una investigación en cuanto a los estándares a los estándares y las políticas ambientales y sociales que serían aplicables a ese proyecto así que bueno con eso creo que dejo por ahí la pregunta que has planteado y creo que sí reconocemos que hay un desafío enorme todavía con el tema de acceso y bueno aprovechamos todos los espacios que tenemos para poder seguir divulgando la información sobre estos mecanismos así que también las ideas que puedan tener para nosotros en cómo seguir mejorando el acceso pues serán muy bienvenidas Andrea muchísimas gracias yo creo que tú has tocado unos temas que realmente son absolutamente importantes y a mí me sugieren muchas otras preguntas que las voy a poner al final pero las voy a nombrar porque creo que eso puede ser parte de la conversación que ahora cuando escuchemos a OGDE pues también vamos a poder seguramente poner estas preguntas también a ellos y es cómo se resuelve en este tema en esos procesos esa simetría de poder que hay entre una comunidad y una y digamos que una empresa una situación dado que estamos hablando de que también es un mecanismo de diálogo que hay ahí luego también tú lo planteaste y a mí me parece interesante poder hablar sobre esas pruebas ustedes dicen no se requieren pruebas pero de alguna manera uno de los principales temas que encuentran por lo menos para el caso de Colombia yo no lo no conozco digamos que a profundidad de otros casos pero es cómo puedes tú y cómo la comunidad puede asegurar porque eso es parte de lo que se les pide cuando no son expertos en algunos temas y no tienen por qué serlos que hay un daño y una afectación al medio ambiente y luego en esa misma lógica los temas culturales ese poder hablar de las afectaciones culturales es quizá uno de los asuntos más complejos que hay y cómo digamos que encontrar elementos y presentar esos elementos frente a una reclamación yo lo voy a poner ahí como parte de esas preguntas que hay de fondo y que se me sugiere como la manera como estos mecanismos lo abordan y ahora seguramente más en un ratito podemos volver sobre sobre estas preguntas pero me gustaría seguramente escuchar brevemente a Raico sobre algunas de estas consideraciones antes de pasar a OCDE ya tenemos seguramente tenemos alrededor de media hora antes de terminar el panel entonces quisiese Raico tendrías unos cinco minutos para conversar y comentarnos algo del tema Raico bueno vamos a dar un momento a ver si se si se conecta y yo le voy a dar paso entonces a OCDE para que empecemos con la presentación luego volveremos seguramente con Raico y Shihara entonces Frauke tienes la palabra para que nos puedas contar en la perspectiva de mecanismos de acceso a reparación de OCDE están los puntos nacionales de contacto entonces tienes la palabra Muchísimas gracias Viviana y espero que todos me pueden escuchar bien bueno en primer lugar queremos agradecer a la ONU Derechos Humanos para organizar esta iniciativa de alcance regional también quería saludar a todos los participantes y muchos de los que conozco de nuestro trabajo en la región y me alegro mucho saber que están conectados también y espero que todos están bien en este contexto tan difícil y bueno agradecer también todos los participantes por su interés y su disponibilidad consideramos muy importante para poder dialogar sobre el rol de los mecanismos no judiciales de reparación para la OCDE en especial son espacios muy útiles para poder abrir un conservatorio sobre los puntos nacionales de contacto su rol y el trabajo que estamos haciendo especialmente en América Latina para fortalecernos la siguiente diapositiva por favor gracias antes de hablar de los puntos nacionales de contacto es importante saber de dónde surgen las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales son un conjunto integral de recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas sobre la conducta empresarial responsable y cuentan con la legitimidad de ser avaladas por las distintas partes interesadas es decir las organizaciones de sociedad civil sindicatos y también las empresas las líneas de crisis proporcionan principios y normas voluntarios para una conducta empresarial responsable de conformidad con las leyes aplicables y las normas reconocidas internacionalmente brindan un punto de referencia de común entendimiento para las empresas y otras partes interesadas en línea con otros instrumentos internacionales como los principios rectores de Naciones Unidas y también los convenios de la OIT las directrices incluyen un mecanismo único de implementación que son justo los puntos nacionales de contacto para el siguiente slide por favor actualmente hay 49 países que han adherido a las líneas de crisis 37 de estos son miembros de la OCD y 12 son adherentes que no son miembros de la OCD y estos 49 países han establecido un punto nacional de contacto en su país tal vez es interesante saber en el contexto de Colombia que Colombia adherió a las líneas de crisis en el año 2011 y estableció un punto nacional de contacto en el año 2012 2012 y como saben desde hace dos semanas Colombia también es un país miembro de la OCD establecer un punto nacional de contacto es un compromiso y una obligación legal al momento del país de adherir a las líneas de actrices y los puntos nacionales de contacto tienen dos finalidades de un lado de promover la conducta empresarial responsable en el país y promover las líneas directrices y de otro lado de tratar las quejas relacionadas con los posibles incumplimientos de las mismas por parte de una empresa finalmente se trata de un mecanismo de carácter voluntario y no judicial y es muy importante de aclarar esto con este paso le doy la palabra a Germán para explicar en mayor detalle algunos de los principales aspectos de los puntos nacionales de contacto muchas gracias muchas gracias pasamos a la siguiente slide por favor como mencionaba hace un momento es muy interesante este punto de la cobertura geográfica que tienen los puntos nacionales de contacto en cuanto a los 49 países que hoy cuentan con un punto nacional por haber adherido a las líneas directrices es interesante si revisamos algunos de los datos que en estos últimos cuatro años estos 49 países que adhirieron representan un 71% de los flujos globales de salida de inversión extranjera directa y un 63% de los flujos globales de entrada de inversión extranjera directa además como vemos aquí en la slide se han presentado hasta el momento más de 500 estadísticas específicas que han cubierto más de 100 países y territorios esto en definitiva nos da una muestra de cómo este mecanismo tiene un alcance prácticamente global además por esta gran cobertura de tipo económico que tiene en cuanto al alcance y además también interesante este punto que señalaba Fauke sobre cómo estos mecanismos vienen siendo también mecanismos de hecho frente a los instrumentos internacionalmente reconocidos como los principios rectores y la declaración tripartita de la OIT porque especialmente frente a los principios rectores se ajusta a este último pilar que es el de acceso a remedio de hecho aquí como podemos ver en el gráfico a partir del 2011 que fue la última actualización que se hizo a las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y se incluyó esta área específica de derechos humanos se presentó un incremento notable de todos los casos que se están llevando en materia de derechos humanos siguiendo además por asuntos de políticas generales de las empresas empleo y en cuarto lugar medio ambiente la siguiente slide por favor sobre este punto de quién puede presentar una queja aquí estamos viendo cuáles han sido los principales remitentes a partir del año 2011 es importante señalar que cualquier parte interesada puede presentar una queja ante un punto nacional de contacto generalmente como lo vemos en la gráfica esto se hace a través de sindicatos o de organizaciones no gubernamentales en la mayoría de los casos y de hecho sobre este punto es importante señalar que tanto OECD Watch como Tuvac que son las organizaciones representantes de las organizaciones de sociedad civil y de los sindicatos respectivamente ante la OCDE y particularmente ante el comité de inversiones están muy involucradas en el acompañamiento de las comunidades y de las partes interesadas para la presentación de los casos si ustedes entran por ejemplo a la página web de OECD Watch ellos tienen una sección dedicada también al tema de puntos nacionales de contacto y cómo acompañar para la presentación de quejas además solo si miramos OECD Watch es una una organización que tiene a su vez más de 100 organizaciones de sociedad civil adheridas así que tiene un alcance también a nivel global muy importante sobre este punto vemos también que hay unos porcentajes mucho más bajos de otras partes interesadas y en esta parte de otros que es un 7% donde incluso encontramos empresas y gobiernos que también han elevado casos ante los puntos nacionales de contacto y ese 5% adicional que vemos ya son grupos muy específicos que no se alcanzaban a mapear por ejemplo de una organización de jugadores en temas de deportes o unas organizaciones muy particulares sobre este punto de quien puede presentar una queja también es importante señalar frente a las partes interesadas que los puntos nacionales de contacto no son instancias que puedan imponer sanciones que puedan otorgar compensaciones directamente ni que tampoco puedan obligar a las partes a participar en un proceso de conciliación se ofrece este espacio este mecanismo de mediación con una resolución pacífica de controversias pero con este propósito de que sea una solución consensuada y enfocada a identificar soluciones constructivas y de mutuo acuerdo entre las partes la siguiente slide por favor volviendo al tema de la cobertura geográfica nos parecía interesante que revisaran de donde están viniendo la mayoría de las instancias específicas como se denomina técnicamente o de los casos que se presentan ante los puntos nacionales de contacto además como decíamos de cubrir más de 100 países y territorios vemos que hay un incremento notable en la región de América Latina y el Caribe desde el año 2011 que ocupa más de un 20% de los casos que se han presentado en total ante los puntos nacionales de contacto sobre este sin embargo es importante señalar que de hecho a través del proyecto CERALC en particular estamos trabajando de la mano con los distintos gobiernos y directamente con los puntos nacionales de contacto para mejorar estos criterios básicos que deben cumplir los puntos nacionales de contacto que son de visibilidad de accesibilidad de transparencia y de rendición de cuentas precisamente para incrementar más su espectro de acción en América Latina y que eso se refleje por supuesto en una mayor llegada a las partes interesadas sobre estos porcentajes y si quieren conocer más en detalle los casos que se han presentado ante un punto nacional de contacto en específico o cómo están los indicadores a nivel global los invitamos también a conocer la base de datos que seguramente a través de Agustina les podrá llegar pronto pero la pueden buscar en Google como NCPS Database y ahí van a conocer todas las cifras en detalle la siguiente por favor bueno ahora un poco queríamos también ver cómo se refleja esto en la práctica ¿no? qué significa llevar un caso en la práctica en punto nacional de contacto aquí vamos brevemente a mencionar dos casos que no tienen que ver con América Latina y el Caribe porque estos van a ser abordados de manera más detallada justamente por los puntos nacionales de contacto que van a participar en las próximas sesiones vamos a tener el punto nacional de contacto de Brasil de Colombia y de Chile específicamente pero también de hecho acá tenemos a varios de los representantes de los puntos nacionales de contacto que están conectados y por supuesto habrá varios mecanismos para interactuar este caso de la FIFA es un caso muy interesante del 2007 que arrojó como resultado un acuerdo entre la Federación Internacional de Fútbol Asociado la FIFA y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera que se presentó ante el punto nacional de contacto de Suiza en el 2015 en el 2015 esta asociación de trabajadores de la construcción elevó una queja por posibles vulneraciones o impactos negativos a los derechos humanos de los trabajadores que estaban en el sector de la construcción trabajando específicamente para los estadios de la Copa Mundial del 2022 que se va a llevar a cabo en Qatar entonces el punto llevó a cabo una instancia de mediación y de conciliación entre las partes en donde fue muy interesante que se presentó de hecho un reconocimiento de responsabilidad por parte de la FIFA y acordó tomar una serie de medidas incluyendo el fortalecimiento de la política de esta organización deportiva en materia de derechos humanos y un resultado muy interesante es el compromiso de llevar a cabo procesos de debida diligencia de derechos humanos en toda la cadena de suministro que tiene que ver con la preparación de la Copa Mundo además de mejorar los mecanismos que tiene la FIFA de reclamo y de supervisión y de hecho esto también se plasmó o se materializó en un memorando de entendimiento que se suscribió entre el comité a cargo de la organización responsable de la Copa del Mundo y de la infraestructura en particular y esta internacional de trabajadores de la construcción y esto incluyó compromisos de llevar a cabo por ejemplo inspecciones de trabajo conjuntas en todos los lugares que tienen que ver con la construcción de los estadios la siguiente por favor ahora un caso más reciente este caso es del año pasado liderado por el punto nacional de contacto de los Países Bajos tiene que ver con una instancia específica muy interesante porque fue la primera vez que un punto nacional de contacto aceptó una queja relacionada con cambio climático asociada al área de medio ambiente como está plasmada en las líneas directrices de la OCDE en este caso hubo una coalición de organizaciones de sociedad civil que estaban lideradas por Greenpeace y por Oxfam entre otras en relación con las inversiones que estaba haciendo un grupo financiero un grupo bancario que es muy conocido ING en el área de combustibles fósiles el año pasado en abril el punto nacional de contacto de los Países Bajos se pronunció en una declaración final en la que se instaba al grupo ING Bank a establecer objetivos específicos en materia de cambio climático y cómo esos objetivos concretos se deberían alinear con el acuerdo climático de París si bien esta declaración que hizo el punto nacional de contacto no establecía específicamente que el grupo ING haya violado las directrices de la OCDE si se hacía un llamado de atención para involucrar estos compromisos y de hecho ahí también se reflejó se materializó en una posición clara de parte de este grupo hacia un compromiso mucho más concreto y claro en materia de los objetivos de cambio climático y un compromiso para abordar de mejor manera su cartera de inversión con este acuerdo de París la siguiente por favor ahora para terminar queríamos hacer un breve repaso de la situación y una un breve una breve mirada a los puntos nacionales de contacto de la región de América Latina y el Caribe como muchos saben y mencionaba al principio el compromiso de establecer un punto nacional de contacto surge de aquellos países que han adherido a la declaración internacional de inversiones y empresas multinacionales y por ende a las líneas directrices de la OCDE que el caso de América Latina tenemos a siete puntos nacionales de contacto Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica México y Perú hay aparte de esto un trabajo muy interesante que estamos haciendo desde el año pasado y es establecer formalmente una red de trabajo de puntos nacionales de contacto América Latina y el Caribe que ya está establecida y de hecho ya hemos tenido varias reuniones en donde estamos revisando los retos y oportunidades que han tenido las buenas experiencias que por supuesto han demostrado varios puntos nacionales de contacto en la región muchos de ellos tienen que ver con reajustes a nivel institucional por ejemplo en esto el caso de Chile es muy interesante que fue el primer país de la región que se sometió voluntariamente a un proceso de revisión de pares y que ha mostrado una evolución muy positiva desde entonces hoy en día tenemos en la región 34 casos que han llegado a los puntos nacionales de contacto el país con mayor número de casos con respecto a donde ocurrieron los hechos actualmente es Brasil que sigue por Argentina Chile y Colombia podemos por favor dar adelante para mostrar un par de gráficos la siguiente acá gracias mencionaba que tenemos esos 34 casos de instancias específicas en donde los mayores sectores económicos que con respecto a los cuales se han presentado reclamaciones son minas y canteras seguido de manufactura actividades financieras y de seguros y agricultura en el caso de América Latina en comparación a la revisión que hacíamos hace un momento de los casos globales en primer lugar las situaciones relacionadas con empleo y relaciones laborales son las que más se han llevado ante los puntos nacionales de contacto seguidas por políticas generales de las empresas y después de esto tenemos derechos humanos y medio ambiente finalmente y para terminar este repaso que tratábamos de hacer muy breve de cómo están operando y cuál es un poco la estructura que tienen los puntos nacionales de contacto la invitación que queremos hacerles es a participar e involucrarse directamente con las presentaciones que van a estar haciendo los puntos nacionales de contacto como les mencionábamos de América Latina y el Caribe en las siguientes sesiones donde vamos a explorar mucho más en detalle cómo es el ABC de los casos los procedimientos qué significa llevar estos casos a la práctica cómo funciona el mecanismo de conciliación y además estar muy pendientes también de las actualizaciones que estaremos realizando desde el proyecto CERAL que es una gran iniciativa que estamos trabajando con nuestros colegas de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas a quien además agradecemos la invitación y de la OIT en donde vamos a estar procurando realizar varios talleres y varios espacios junto a los puntos nacionales de contacto a nivel de cada país pero también a nivel regional próximamente así que por nuestro lado eso es todo muchísimas gracias muchas gracias a Germán muchas gracias a Frauk por esta presentación bueno yo creo que tenemos un panorama de algunos de los mecanismos de reparación que se están desarrollando en el continente yo había planteado unas preguntas iniciales unas preguntas antes de la intervención de OGDE que es parte de lo que estamos teniendo y de las inquietudes que se presentaron en el momento de la realización de las inscripciones de cada uno de los participantes y en particular a OGDE nos hacen preguntas sobre esos puntos nacionales de contacto sé que lo vamos a desarrollar en los próximos seminarios con un poco más de profundidad pero esta pregunta está presente hoy en la inscripción y yo creo que vale la pena digamos que avanzar un poquito en ella antes de por un lado abrir un el espacio para dos o tres preguntas de algunos de los que estén escuchando y conectados a la sesión y luego antes de salir a unas salas en específicos que ya todo el mundo tiene identificadas donde ustedes estarán también vinculados y se responderán preguntas en específico pero en particular el tema de la de esas del fortalecimiento de esos puntos nacionales de contacto de la capacidad técnica de esos puntos es uno de los asuntos que más está haciendo y que más nos preguntan acá en el proceso de inscripción y lo otro que es un asunto que nos involucra a todos y que involucra a todos ustedes en en los mecanismos es el tema de la imparcialidad ¿sí? ¿cómo cómo cómo se maneja la imparcialidad en estos temas? yo sé que ya nos han planteado somos un mecanismo independiente y somos independientes cuando tenemos nada que ver con los operadores específicamente pero hay algunos otros elementos sobre esa imparcialidad y en particular puntos nacionales de contacto por ejemplo digamos que lo quisiera poner ahí Germán Frauke y colegas un poco para la conversación antes de abrir el micrófono a alguna dos o tres preguntas que puedan hacer los que están vinculados gracias gracias Viviana bueno sobre esta pregunta de la imparcialidad que es muy interesante hay que primero tener en cuenta que como decíamos los países tienen cierta flexibilidad en cuanto a cómo disponen la estructura de los puntos nacionales de contacto por supuesto siguiendo cuatro criterios básicos que están formalmente establecidos que son la visibilidad la accesibilidad la transparencia justamente y la rendición de cuentas sobre todo estos dos últimos criterios de transparencia y de rendición de cuentas son muy importantes para medir este grado de imparcialidad aquí hay dos cosas que quisiéramos señalar por un lado es este compromiso que tienen los puntos nacionales de contacto de fomentar o hacer un aprendizaje entre pares y de hecho hay un compromiso de llevar a cabo una evaluación de pares que fue este caso que mencionábamos que ya lo hizo Chile como pionero en la región y el año pasado de hecho también se hizo en Argentina en donde van otros pares de puntos nacionales de contacto de la región o del mundo a tener una serie de reuniones con las distintas partes interesadas incluyendo al gobierno a los sindicatos a las organizaciones de sociedad civil la academia entre otros para que den una retroalimentación sobre cómo se están cumpliendo o no con estos criterios por parte de un punto nacional de contacto y a partir de esto surgen una serie de recomendaciones que son incorporadas idealmente en la estructura y el funcionamiento de los puntos nacionales de contacto entonces por un lado tenemos este este proceso de aprendizaje entre pares y por otro lado ya más particularmente en las actividades que estamos haciendo en el marco del proyecto CERALC estamos trabajando con cada uno de los puntos nacionales de contacto en realizar una evaluación de necesidades revisando estos retos y oportunidades que tiene cada uno incluyendo por supuesto posibles aspectos que puedan surgir frente a la imparcialidad relacionados como decíamos con estos criterios de transparencia y de rendición de cuentas y a partir de eso estamos trazando una hoja de ruta con cada uno de los puntos nacionales de contacto para brindar un acompañamiento que incluye la participación de las partes interesadas esto a nivel de cada punto nacional de contacto pero también fomentando un aprendizaje de pares en el marco de esta red regional de puntos nacionales de contacto entonces este tema de la imparcialidad es uno de los puntos que se abordan por supuesto vale Germán muchísimas gracias yo antes había planteado ahora para un pequeño debate una conversación en torno a ese tema de las afectaciones culturales cómo se valoran así como cómo se valoran las afectaciones medioambientales cuando también la vivencia del territorio es muy distinta frente a lo que puede la experiencia de una empresa o la experiencia de un grupo étnico por ejemplo yo quisiera que pudiésemos que ustedes nos pudiesen contar esas especificidades cómo se están valorando tanto los aspectos de medioambiente como los aspectos culturales no sé si quieren podemos empezar por Eva o Andrea y luego si quieren pasamos nuevamente a Ogre gracias Viviana si quieren apenas un comentario breve sobre este tema que planteas es muy importante porque la percepción de la comunidad sobre su afectación puede ser muy diferente obviamente de la de una empresa sobre el impacto que está causando o de hecho un proyecto que se está financiando con el sector público yo creo que lo más lo más importante primero es entender que los estándares que existen para las instituciones financieras para poder implementar sus proyectos ya prevén que por ejemplo se haga las consultas adecuadas con comunidades indígenas para poder implementar los proyectos que se consideren temas de adecuación cultural de protección de patrimonio de la humanidad temas culturales temas de protección al medio ambiente para ver que se identifiquen impactos ambientales y sociales de cada operación y estos puedan mitigarse o compensarse o incluso evitarse en un proyecto entonces creo que lo principal es entender que las instituciones financieras operan en un marco de salvaguardas que en el fondo debería justamente salvaguardar estos impactos que pueden darse ahora nada es perfecto y en algunas ocasiones obviamente se da una afectación y se puede dar un incumplimiento claramente con estas políticas operativas como le llamamos en el BID que son estas salvaguardas entonces por ejemplo puede darse que para una agencia que está ejecutando un proyecto pueda decir bueno yo sí hice una consulta pública sobre el proyecto pero la perspectiva de la comunidad puede ser bueno no fue una consulta por ejemplo en el idioma que yo hablo en los tiempos que para mí son adecuados no fue una consulta adecuada en términos de los horarios en los cuales se implementó etcétera entonces pueden pueden haber diferentes perspectivas entonces para ello existen estos estándares y en el caso en el que justamente una comunidad siente que no está siendo cumplido esto y se está viendo afectado por un proyecto y esta afectación no se está viendo ni siquiera compensada ni evitada puede justamente presentar estos reclamos entonces justamente en estos casos y para eso estamos nosotros los mecanismos de atención a estos reclamos y yo quería aprovechar Viviana también la ocasión para comentar lo que mencionabas antes un poco del desafío que tenemos en acercarnos a las comunidades claro estamos hablando ahorita estamos en una plataforma virtual que ya de por sí hay que tener el acceso a internet a medios de comunicación de este tipo entonces es un gran desafío que tenemos y lo más importante es llegar a esas comunidades que son de hecho las más vulnerables las que no van a tener el acceso a internet a estos tipos de medios de comunicación y ese es como Andrea bien mencionaba nuestro gran reto una forma con la que trabajamos es una vez que tenemos un reclamo eso es muy importante para nosotros nos adaptamos 100% a la estrategia o la forma de comunicación de los reclamantes es decir si se quiere comunicar por whatsapp perfecto si solamente una persona de la comunidad tiene un celular pero los demás no y es un cierto momento en el que hay que hacer una llamada y luego el comparte con los demás reclamantes perfecto nos adaptamos mucho también en términos de idioma tenemos un caso en Haití muy exitoso donde todo lo hemos tenido que traducir al creol haitiano entonces obviamente esto tiene implicaciones muy grandes pero es importantísimo poder tener este tratar de cerrar la brecha de comunicación que existe y poder llegar mucho más cercano a las personas que efectivamente están siendo afectadas por los peligros Eva muchísimas gracias yo no sé si Andrea tenga algo que contar ya estamos ajustando el tiempo para ir a las salas de preguntas específicas y si no le daría cinco minutos o perdón como unos tres minutos a OCDE si nos quiere contar algo sobre este tema y luego ya iríamos a unas salas específicamente todos recibieron un correo en donde están los cuatro links para ir a salas específicas y entrar en preguntas específicas que ustedes quieran en estas salas ahí también estarán estaremos nosotros como parte del equipo organizador moderando y atendiendo inquietudes entonces OCDE Germano Frauke gracias Vivana sí muy brevemente creo que es importante señalar que como mecanismo los puntos nacionales de contacto tienen este doble rol no únicamente servir como una instancia de mediación y conciliación cuando de manera activa alguien ha llevado una instancia específica a un caso sino además tienen el rol de promover las expectativas que están reflejadas en las líneas directrices frente a las nueve áreas temáticas y esto es un deber de promoción con todas las partes interesadas incluyendo por supuesto las comunidades las organizaciones de sociedad civil los trabajadores por ejemplo entonces esta es una manera muy interesante en donde es el propio punto nacional de contacto el que se acerca a estas partes a decirle qué podrían esperar en cuanto a la conducta de una empresa y de qué manera podrían ellos revisar cuando se haya causado una posible afectación o por ejemplo una vulneración en materia de vía de diligencia de hecho estamos trabajando mucho también con los puntos nacionales de contacto en la divulgación de la guía de vía de diligencia para una conducta empresarial responsable entonces cuando el punto se acerca a una comunidad y la comunidad tiene estos elementos de decisión para poder llevar una instancia específica luego el punto nacional de contacto tiene un procedimiento unos mecanismos específicos para que ésta sea resuelta de manera imparcial predecible equitativa equitativa perdón y que sea compatible además con las líneas directrices entonces de esta medida se complementan estos dos roles que tienen los puntos nacionales de contacto y se asegura que que se pueda dar una respuesta no únicamente en términos de las partes acercándose al punto sino también del punto acercándose a las partes para que sepan qué esperar y cuándo pueden hacer una reclamación gracias Germán entonces dicho esto se nos agota el tiempo en la plenaria yo abriría digamos que el espacio a una pregunta para que podamos ir a las salas no sé si alguien de los que están conectados en este momento quisiesen hacer una pregunta específica a alguno de los panelistas antes de ir a las salas especializadas para digamos que entrar en una interacción un poco más a profundidad con cada uno de los invitados yo quisiera Viviana dale por favor muy buenos días para todos y para todas muchas gracias por pues por este primer panel y las exposiciones hay algún lugar de sus plataformas o algún tipo de informe o donde podemos encontrar acceso a la valoración de los casos y poder quizá conocer los casos positivos o ejemplares o donde como ustedes llaman pues como esos casos exitosos que pudiésemos de pronto estudiar es mi pregunta gracias tú nos regalas tu nombre por favor mi nombre es Rosa María Mateus Parra yo soy abogada del colectivo de abogados gracias bueno entonces si quieren me parece que es una una gran pregunta entonces dejaríamos empezaríamos seguramente por Misi si les parece si encantada gracias por la pregunta en nuestro sitio web que compartimos y que también Agustina seguramente compartará la presentación ahí tenemos hay una hay una parte que dice siga su caso ahí tenemos cada caso tiene los documentos tiene un poco la historia de cada caso donde se describe cómo se está llevando a cabo y también en la presentación tenemos un vínculo donde puede ir directamente a los proyectos del banco y puede ver cuáles son realmente proyectos financiados por el banco también tenemos publicaciones donde hay resúmenes tenemos nuestro informe anual que justamente salió está calientito salido del horno donde hay casos de éxito descritos y todas las actividades que hacemos cada año y encantados de compartir esa información vale muchas gracias y cao gracias viviana pues lo mismo en el link a nuestra página web también una vez que entran a la página en el lado izquierdo de la página tienen el acceso a los casos y ahí están organizados por regiones entonces una vez que entran luego verán digamos todos los casos ahí organizados por país y si han estado en fase de resolución de conflictos o en cumplimiento vale me gustaría Ogde si en nuestro caso también les daremos llegar el link a la página específica donde están todos los contenidos relacionados con los puntos nacionales de contacto ahí van a encontrar el acceso a esta base de datos en donde se alimentan todos los casos o instancias específicas que se han llevado ante los puntos nacionales de contacto y ahí pueden consultar el proceso y el resultado de cada uno de esos casos también van a encontrar todo el listado de los puntos nacionales de contacto a nivel global incluyendo una lista con los datos de contacto de cada uno de los puntos y también encuentran algunas publicaciones complementarias por ejemplo una publicación sobre diálogo social hay publicaciones orientadoras sobre los distintos casos y finalmente van a encontrar información en cada uno de los reportes anuales que se hacen sobre las líneas directrices que están disponibles entonces estos materiales se los dejaremos llegar por supuesto Germán muchísimas gracias finalmente panel de expertos si nos quiere contar algo perdón que viene que te interrumpa Jesús Ramírez estás compartiendo la pantalla con todos por las dudas yo no sé cómo sé mutear pero no sé cómo sacarle a la gente ahí abajo al lado del micrófono hay una pantallita para una flechita si apretas eso ya lo podés retirar y le dejo la palabra a los colegas de CAO y de inspection panel yo tengo una pregunta soy Liliana participante dale Liliana por favor gracias me gustaría ver digamos en términos de efectividad desde dos aristas primero si es significativo el porcentaje de casos que se someten a estos mecanismos y llegan a un acuerdo a una mediación y la segunda en caso de que se llegue a ese acuerdo o mediación cómo se garantiza el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las empresas qué pasa si no cumple esa sería básicamente gracias Liliana si les parece podríamos empezar por Eva sí excelente bueno estoy justamente verificando el porcentaje de de las solicitudes o las quejas que se tramitan y que efectivamente llegan a un a un proceso de resolución de disputas como mencionaba Andrea antes en el MISI es igual que en la CAO es decir los reclamantes deciden si ellos prefieren un proceso de resolución de disputas o una investigación entonces ahí es el primer filtro luego en el proceso de resolución de disputas que tenemos más o menos un 30% de todo lo que recibimos efectivamente entra a un proceso dentro del MISI y luego tenemos de los procesos que entran cerca de 60% de esos casos llegan efectivamente a un acuerdo ahora como bien mencionas tenemos lo más importante en un acuerdo no es solamente el acuerdo sino efectivamente poder garantizar que se cumpla lo que están acordando las partes entonces lo que tenemos nosotros en el MISI es un mandato de monitoreo lo tienen también otros mecanismos como la CAO y el panel de inspección que va a implementar recién esta resolución de disputas en su funcionamiento y esta función de monitoreo significa que por un periodo de hasta 5 años se acompaña el acuerdo y cada compromiso para poder ver efectivamente si se está dando cumplimiento anualmente se emite un informe para poder informar tanto al director ejecutivo como al público en general sobre dicho cumplimiento o incumplimiento y además lo que buscamos mucho en los acuerdos es generar un monitoreo participativo es decir que los actores que están dentro del acuerdo es la comunidad y la empresa o el ejecutor del sector público y el grupo del BID que están participando sean partícipes tener en un pequeño grupo que ellos mismos monitorean los compromisos del acuerdo y de esta forma uno mantiene las capacidades y es más fortalece las capacidades de ese grupo en monitorear esos acuerdos pero nosotros como tercero imparcial apoyamos y vemos si efectivamente se está dando el cumplimiento Gracias Eva no sé si Andrea nos pueda contar algo del tema Sí gracias Viviana y gracias por la pregunta en la CAO tenemos más o menos un 50% de los casos que entran que se resuelven en resolución de conflicto y la otra mitad más o menos será una diferencia 50-51% en cumplimiento ahora en términos de porcentaje de los casos que en resolución de conflicto digamos terminan en cumplimiento de un acuerdo o bien luego terminan yendo a cumplimiento porque no las partes finalmente no pueden llegar el porcentaje la verdad es bastante bajo y creo que eso está relacionado con el tema de los tiempos en las directrices operacionales de la CAO no tenemos establecidos tiempos que digan que el proceso de resolución de conflicto tiene que durar un año o dos años a diferencia de otros mecanismos creo que el MISI tiene un plazo de 12 o 18 meses para poder ejecutar sus procesos de resolución de conflictos en la CAO no tenemos esa restricción y bueno en realidad el tiempo que toma el proceso es el tiempo que toma el proceso para las partes y estos proyectos obviamente son estos procesos a veces tienen un montón de externalidades que demoran un poco en llegar a la mesa avanzar en la mesa de diálogo traer a otros actores que deben estar presentes ya sea el gobierno o otros actores del sector privado o otras comunidades en la zona y entonces los procesos pueden demorar un poco más de tiempo y el énfasis que le damos durante ese proceso de resolución de conflictos es la continua capacitación de las partes especialmente de la comunidad para poder prepararlos a ese espacio de diálogo para que puedan contar con las herramientas obviamente ahí también hay un campo de debate sobre qué tanto podemos igualar esa capacidad de diálogo de la comunidad en relación a una empresa que desde el punto de vista de ellos viene muy poderosa ya ha estado operando ahí hace mucho tiempo cuenta con herramientas que la comunidad siente que no cuenta pero la capacidad para el diálogo es una de las herramientas a veces también contamos con traer expertos que ayuden a las partes a entender la temática ayudar a las partes en un proceso por ejemplo voy a utilizar una herramienta que se utiliza en el mundo de resolución de conflictos que es algo que le llamamos joint fact finding busca en conjunta de los hechos que es la disputa de los expertos en estos proyectos tú tienes a la comunidad diciendo esto nos causa contaminación está contaminando el agua por ejemplo y la empresa diciendo no mis expertos me dicen que esto no contamina el agua entonces la elección conjunta de un experto entre la empresa y la comunidad para poder entonces hacer algo en forma conjunta donde se levanta la información en forma conjunta se comparte en forma transparente y participativa hay un proceso de selección donde la comunidad también siente parte es parte y tiene voz en esa elección entonces esa es alguna de las herramientas que se utilizan y esos procesos pueden ser largos pueden demorar y el monitoreo también puede demorar porque una vez que llegas a un acuerdo no termina ahí la implementación de ese acuerdo también tiene un montón de desafíos a veces y la implementación de los mismos puede llevar tiempo entonces ese es el énfasis que le damos en tratar de preparar a las partes para que puedan estar frente a un proceso robusto donde ellas sienten que tienen las capacidades y las herramientas para poder no solo llegar a un acuerdo pero luego implementarlo en forma satisfactoria Andrea muchísimas gracias yo finalmente dejaría hola Vivian yo soy eslava de Serapaz México y yo me quisiera ir todavía más al inicio de esta presentación en los mecanismos y quería preguntar nosotros acompañamos pueblos indígenas donde la información a megaproyectos es muy difícil ¿cómo sabemos? y por eso llegar a la entrada de las preguntas que un proyecto está financiado por el Banco Mundial o por el BID ¿no? ¿cómo sabemos cuando no hay información ni por el gobierno ni por la empresa ni en ningún lado y es difícil el acceso? gracias dale entonces bueno volvería seguramente con Virgit o con Raico que no le hemos escuchado a ver sobre esta pregunta que nos pueden compartir Viviana disculpa por interrumpir pero solamente porque se relaciona con la pregunta anterior un gusto saludarle Carolina Rutte de Fundación Libera a propósito del acceso a información de empresas consulto si la exigencia internacional de registro de beneficiarios finales y la transparencia que se está exigiendo en distintos instrumentos para llegar a los beneficiarios finales si lo observan como una herramienta futuro que podría favorecer el acceso a la información para presentación de quejas Carolina muchas gracias es muy pertinente tu tu aclaración tu comentario entonces si les parece hagamos una breve respuesta sobre esta última pregunta y nos vamos a los grupos ya de preguntas específicas con cada uno de ellos si les parece entonces insisto Raiko Frauke o Germán si nos quieren comentar yo podría empezar muchas gracias y disculpe hace rato que no se pudo desmutearme en cuanto al acceso a los proyectos financiados por el sector privado en el caso de CAO con EFCE y MIGA hay una página de EFCE en donde está un listado se puede hacer una búsqueda de los proyectos o por país y ahí aparece es una página de divulgación que estaba en la presentación al inicio y ahí se puede ver todos los proyectos financiados y sin embargo los proyectos las inversiones de los intermediarios financieros que antes comentaba Andrea eso sí es un poco difícil porque a veces los subproyectos que financian esos bancos o otras entidades financieras reciben fondos de EFCE y de ahí es difícil más difícil hacer los fondos a donde van los fondos a sus proyectos pero sí la página de divulgación de EFCE es un punto para empezar en buscar los proyectos financiados por EFCE vale muchísimas gracias Enrico Germán nos podrías contar algo bueno de nuestra parte digamos que no tenemos mucho que ver con este tema de quién está atrás de la financiación de los megaproyectos pero volviendo un poco al anterior sobre el porcentaje de casos simplemente mencionar dos cuestiones tenemos un porcentaje de casos cerrados que han concluido con un acuerdo que es de aproximadamente un 40% pero también hay un dato adicional interesante y es que no necesariamente cuando el caso no concluye con un acuerdo se ve como que el caso o la instancia haya fracasado porque tenemos aproximadamente un 50% de casos que han resultado no con un acuerdo pero con cambios de política de la empresa porque de alguna manera también para las empresas es muy conveniente mostrar que pasan una instancia como de estas donde pueden verse expuestas y simplemente no tomar ningún tipo de medidas también eso incluso de tipo reputacional así que incluso en los casos donde no necesariamente se llega a un acuerdo puede que veamos aspectos positivos sobre cambios de políticas de las empresas Gracias Germán yo me veo en la obligación porque tengo acá a mis otros colegas que ya están en las otras salas esperando voy a cerrar el panel de presentación agradeciéndole a todos por sus preguntas por su participación agradeciéndoles a nuestros panelistas por su tiempo y su generosidad y también expresando unas disculpas por las dificultades que hemos tenido en el acceso a la plataforma esperábamos que la plataforma pudiese resistir cerca de las 200-250 personas se nos reventaron un poco nuestras expectativas sobre esto y se conectó un poco más gente de lo pensado en el momento así que hubo algunas dificultades así como con el chat que nunca lo pudimos resolver próximas ocasiones vamos a estar cambiando seguramente el método de conexión el link les va a llegar de la misma manera que les ha llegado este les estaremos avisando en un par de días se van a enviar las memorias del tema para quienes quieran se ha hecho una grabación de la intervención y se va a compartir también con quienes no pudieron acceder el día de hoy agradecerle a nuestro equipo de información pública y a nuestro equipo de tecnologías de la información que nos han acompañado en el día de hoy y a los colegas del equipo CERAL de América Latina que también están participando de la sesión y están los van a encontrar ahora en las salas también como parte del equipo de trabajo y del esfuerzo que hemos hecho para la organización de este evento sin más ustedes pueden ir a sus a los correos electrónicos a la hoja de correo electrónico donde se envió el link para el día de hoy y en la parte de abajo van a encontrar cuatro links referidos a cada una de las salas en donde va a estar cada uno de los panelistas ahí la idea es que podamos si ustedes se puedan conectar y puedan acceder a esas salas donde van a estar los panelistas respondiendo preguntas específicamente entonces agradecemos profundamente la atención y nos vemos en un rato en las distintas salas de preguntas un feliz día gracias 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 ¡Gracias!